Famosos que rechazaron participar en la Casa de los Famosos México La segunda temporada de la Casa de los Famosos México ha sido un objeto de gran interés y expectación pero no todos los famosos invitados a participar aceptaron la oferta A continuación se destacan algunas de las personalidades que rechazaron ser parte del reality show y las razones detrás de su decisión Annette Michel, la reconocida conductora y actriz Annette Michel reveló en una reciente alfombra roja que fue invitada a unirse a la segunda temporada del reality pero decidió declinar la oferta Según Michel, no le atraía el proyecto porque no encaja con su carrera ni con su estilo de vida Cero, no es mi estilo, yo no tendría nada que estar exhibiendo Soy una persona exageradamente tranquila, una persona común y corriente que va a hacer sus compras que lleva al niño a la escuela No gracias, expresó Facundo Conocido por su estilo irreverente también rechazó dos veces la invitación para ingresar a la casa más famosa de México En una entrevista, Facundo mencionó que el formato no le hace feliz y que prefiere mantenerse alejado Ya me invitaron dos veces pero siento que, no sé, no me hace feliz Comentó Además, señaló que muchos de los actuales participantes no provienen del mundo del entretenimiento sino que son influencers con millones de seguidores Sol León La influencer Sol León también decidió no participar en la casa de los famosos México A pesar de haber sido invitada en dos ocasiones también Durante un live en Instagram, Sol explicó que no se ve encerrada durante tanto tiempo y que no tiene interés en la actuación Me propusieron entrar a la casa de los famosos pero la neta no me animo Dijo Yerimoah Otra influencer que rechazó participar en el reality fue Yerimoah quien compartió que no podría estar tres meses sin su teléfono ya que eso afectaría su capacidad para crear contenido, monetizar y cumplir con sus responsabilidades hacia los empleados No entraría a la casa de los famosos porque estaría tres meses sin mi teléfono lo que significa que iban a ser tres meses sin hacer contenido Tres meses sin monetizar Tres meses dejando a la deriva a mis empleados y a todas las personas que dependen de mí Explicó Yerimoah Yerimoah También mencionó que si perdiera el reality perdería dinero que necesita para pagar los sueldos de las personas que trabajan con ella Además, señaló que una ausencia prolongada en redes sociales afectaría negativamente a su audiencia y las vistas en sus videos lo que podría hacer caer su popularidad en plataformas como Facebook, Instagram y TikTok Por último, tenemos a Drake Bale Aunque hubo fuertes rumores sobre la posible participación del actor y cantante Drake Bale en la segunda temporada de este reality finalmente decidió no unirse al proyecto Aunque realmente no se revelaron detalles específicos y su negativa sorprendió a muchos Estos casos muestran que aunque la casa de los famosos México ofrecen una gran visibilidad muchos famosos prefieren su privacidad y continuar sus carreras fuera del ámbito de los reality show Las razones van desde consideraciones personales y familiares hasta la preocupación por el impacto económico y profesional de una larga ausencia en sus actividades cotidianas Pero cuéntanos en los comentarios ¿Tú participarías en este reality show? ¿Y por qué no? En todas partes, ¡ponte exa! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!